Dime Debe haber dado un tiro a ese Calme el Pan con tomate Tomad por culo todo el mundo Sea movido Eh, eh, ¿estás bien? No ¿No están los muertos? ¿No están? No hay nadie en la calle. ¿Qué verdad es eso? ¿Por qué no hay nadie? Y estas son unas imágenes que acaban... ¿Dónde está el mando? ¡Sube el volumen! ...y los bomberos, después de acordonar la zona y de evacuar a los vecinos, trabajan en estos momentos... ¡Pero si eso es mentira! Si no hay ningún incendio, es una puta mentira. Un café con leche, por favor. ¡Qué manía tiene la gente de venir a mirar aquí! ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Le han dado un tiro a esa. Le han dado toda la cabeza. ¡Bienaventurados los muertos!